Para la Crespecta, 356 los boletos, incluidos los 500 pesos de la apuesta Crespecta acumulada, da un total de 1585 pesos, con 80 centavos. ¡Ay, campana! ¡De la grada! ¡Ay, campana! ¡De la grada! Para la Crespecta de Quinta Categoría de Arrancha, donde no son de la partida, únicamente el número 2. Largaron los 1.609 metros, premio a abril siempre, lo hacen la delantera por fuera, por el truco de la cegadora, en la delantera, en la parte de la cegadora, en la parte de la cegadora, la cegadora, la cegadora, la cegadora, con la roceta, 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 sobre el primer color, dominación de la delantera, grabado, en la segunda colocación, en su pieza, y lo hace flúor, en la delantera, que voy a una cuarta, y en la sexta, y en la quinta, el favorito de Bogotán, cerrando la malta, los 2.609, van a tomar contacto, sobre la red propuesta, grabado, pequeño, en la tercera colocación, lo hace caro, y se perdió en la cuarta, Eduardo Wallace, con 167, y en la cuarta colocación, la roceta, con la roceta, y con la roceta, los 2.609, van a tomar contacto, sobre los últimos, mil metros de carga, cabeza a cabeza, luchando por la primera colocación, por dentro, prueba de ese grado, su costado, viaja flúor, en la tercera colocación, quiera corredita, sobre los punteros, se govia, en la cuarta colocación, bien sexy, en la quinta, lo hace, gotán, los 2.609, recorren los últimos, 700 metros de carrera, siempre graduado, hacia toda la delantera, un 2.609, en la tercera colocación, por fuera, lo hace, más adentro, lo hace, bien sexy, la segunda le toma, la roceta, sobre el último codo, siempre en la delantera, a su costado, lo hace flúor, en la tercera colocación, se coloca, se govia, en la cuarta lo hace, bien sexy, en la quinta, gotán, cerrando la marca, zorro, se quieren agrupar, los principiantes, para tomar contacto, sobre la mitad, del último codo, graduado, flúor, representar, virtual potera, en la tercera colocación, lo hace, se govia, a su costado, bien sexy, más adentro, lo hace, gotán, y más adentro, zorro, los principiantes, la retomada, no contacto, con el tiro, derecho final, 400 metros finales, solo, carreta, al disco, graduado, en la delantera, flúor, se govia, 200 metros finales, en la cuarta, al disco, a mitad de ganchas, flúor, quiere tomar la delantera, por el tercer recibe, graduado, más creado, la delantera, 50 metros finales, al lado, cuarto, al disco, graduado, en la segunda, la delantera, en la tercera, flúor, en la cuarta, la delantera, en el sexy, poco metro para el disco, graduado, en la segunda, en la tercera, la delantera, más afuera, la delantera, poco metro para el disco, se va a empoderar, la delantera, 20 metros, 3, 4, 7, 6, 5, el tanto, marcador, ya. ¡Gracias!